Sí, buenas tardes. El día de hoy tendremos una conferencia sobre web semántica y la dictará Nelson Piedra, profesor e investigador de la Universidad Técnica Politécnica de Loja. Muy bien. Buenas tardes. Bien, estamos pocos. Entonces vamos a hacer una conversación sobre el tema de web semántica. La web semántica es una web de datos vinculados, una web que está creciendo, una web que se está haciendo cada vez más inteligente, que está generando sistemas recomendadores, que está planteando nuevos problemas a la gente que le gustan los datos. Estamos hablando de Big Data, de grandes colecciones de datos que se están generando a partir del contenido de las redes sociales. Bien, aquí están dos de las personas que hacen posible que ahora mismo nos conectemos, que hacen posible que conversemos con nuestra novia que está en el extranjero, que hacen posible que estudiemos a distancia, que hacen posible que tengamos negocios a través de Internet que podamos comprar. El uno es Binsurf y el otro es Sir Tim Berners-Lee. El uno creador de TCPIP y el otro creador de la web. Esto es Internet. Internet es una nube de conexiones, conexiones entre muchos puntos a través del ciberespacio. La web nació en un departamento de física, por un físico, por Tim Berners-Lee. En 1960, el tema de establecer una red de comunicación en Estados Unidos, generó un proyecto que se conocía con el nombre de DARPA, relacionado al sistema de defensa y a un sistema de comunicación a través de la web. Y en 1990, Tim Berners-Lee ideó el concepto de web. ¿Qué buscaba Tim Berners-Lee? Tener capacidad de poder meterse en las máquinas de sus compañeros, si así lo querían, y poder compartir información. Se dio cuenta que cada uno de los seres humanos vamos reuniendo información, vamos juntando información valiosa y que teníamos que tener un vínculo para poder conectar. Y así nació la web y así nacieron los browsers. La web es una web que está en evolución. El primer paso de la web fue conectar documentos HTML a través de hiperlinks. A continuación vino un gran boom, la web 2.0. Conectamos personas. Empezamos a generar muchísimo conocimiento, muchísimos datos, a captar información por terabytes cada día. A continuación, después de conectar las personas, ¿qué web viene? Pues viene la web semántica, la web de datos enlazados. La web de datos enlazados se enfrenta actualmente a un problema. El problema es el estado actual de la web. Una web que tiene contenido almacenado como silos de información. Diversas plataformas, diversos APIs, millones de documentos en la web son inaccesibles. Son inaccesibles para las máquinas, para tener procesamiento automático. Tenemos gran cantidad de información almacenada en páginas web que están desconectadas, que son silos de información. Las posibilidades de descubrir, de rehusar, son bastante limitadas. No es posible rehusar datos fuera de los CMS. Hoy en la mañana compartíamos con la gente de periodismo, haciendo periodismo de datos. Cada periódico tiene un montón de información respecto a un país, casos de corrupción, problemas políticos, situaciones en los municipios. Y esa información que está en esos periódicos no se puede aprovechar, no se puede conectar. Hemos digitalizado información, pero las máquinas no son capaces de procesarlas. Bien, pues, entonces estamos en una web en la que los documentos son para consumo humano. Los humanos son capaces de buscar e interpretar esa información. Sin embargo, ¿qué pasa con las máquinas? Las máquinas tienen una capacidad de procesamiento que supera a los seres humanos. Y la información que tenemos, como nunca antes, a través de la web, no está al alcance de las máquinas. Por tanto, no podemos usar su poder de procesamiento para poder descubrir patrones, para encontrar información, para conectar datos. Estamos hablando, entonces, de una evolución de esta web, algo que se ha llamado web semántica. Según la W3C, la web semántica es la web de datos. Una web de datos enlazados en la que sea posible descubrir información, accesar a información, usar recursos que están en la web de una forma sencilla. Pasamos de una web de documentos, en la que el factor clave ha sido el hiperlink. El hiperlink es de las invenciones más importantes en la web. El hiperlink me permite conectar una página de una plataforma con otra, de un idioma con otra, de una tecnología con otra. Sin embargo, no conecto datos. Un dato no se puede conectar a través de hiperlink actualmente. Solamente estamos conectando páginas web. El siguiente paso es conectar estos datos. Pues las máquinas aún no son capaces de descubrir conexiones esenciales e importantes entre los datos. No son capaces de crear información. Somos los humanos los que somos capaces de crear esta información. Y entonces, ¿de qué se trata? De crear un espacio de datos globales. Una base de datos global. Nuestros negocios tienen bases de datos. Nosotros tenemos en nuestro directorio telefónico una base de datos. Y queremos generar una base de datos global. ¿Cómo es esta base de datos global? Parecida a una base de datos de nuestro negocio. Si yo le pregunto a Google, dime cuál es el ponente que más personas ha tenido en auditorio en el Campus Party del 2012 en comparación al 2011, Google es tonto. Google no lo va a poder solucionar. Google no va a poder responder esa pregunta. ¿Por qué? Porque Google solamente está buscando patrones de similaridad. Si yo tengo una base de datos, eso lo hacen en nuestras universidades, en nuestras empresas. Las bases de datos sí que tienen el poder para encontrar información como la siguiente. Dime cuál es el cliente que tiene mejor historial de pago. O cuál es el cliente que tiene más tasas vencidas. O dime los cinco clientes más importante de mi negocio. Una base de datos sí tiene ese poder. Entonces el planteamiento de la web semántica es convertir a la web en una gran base de datos. La analogía la resumo en esta tabla. En la web actual tenemos un sistema de archivos inútil, ineficiente para encontrar información. En una web semántica que estamos evolucionando tenemos una base de datos global. La web de documentos está diseñada para los seres humanos. Si yo quiero saber qué dice en esa página web, yo como ser humano tengo que leer. Si estoy en un curso, yo tengo que saber dónde está el nombre del autor, dónde está la cantidad de créditos. En cambio, en una web de datos, las máquinas son capaces de reunir esa información, de descubrir, de saber quién es el creador de la página. Dónde dice un título, dónde dice una dirección. Los humanos nos servimos de esto. Por tanto, la web semántica trata de generar unas herramientas que tienen capacidad de ser habilitadores, facilitadores, aceleradores y potenciadores de la capacidad humana. Hay dos máquinas actualmente, me impresiona a mí el sonido tremendo de la competencia que tenemos. Dos máquinas potentes vinculadas al tema de web semántica, son Watson, un proyecto de IBM que ha sido capaz de responder preguntas muy complejas, tiene mucho procesamiento en lenguaje natural y sus datos siguen los principios de LinkedIn Data. Y Wolfram Alphra, un buscador potente, semántico, que es capaz de procesar datos que se generan a través de las redes sociales de una manera potente. Esta web de datos es un proyecto que nació pequeño, con algunas empresas contribuyendo con su información. El gran proyecto que inició la web semántica se llama DBpedia. ¿Cuál ha sido el éxito de la web 2.0 más importante? El tener una Wikipedia, el tener mucha gente aportando contenidos. Sin embargo, si ese contenido no es procesable por las máquinas para que nosotros podamos encontrar más rápidamente información, es inútil. Frente a ese reto, un grupo de investigadores inició el proyecto DBpedia. DBpedia es capaz de encontrar información a través de consultas. DBpedia tiene un servicio al cual yo puedo consultar como si fuese una base de datos y entonces preguntarme, por ejemplo, dime en qué ciudad de Ecuador, que está sobre los 2.400 metros, se celebra el Campus Party y la DBpedia me responderá, quito. Esta evolución de estos datos ha ido creciendo. Aquí pongo un conjunto de diapositivas que voy a correr muy rápidamente y que muestran cómo ha evolucionado la web de datos. Este es el estado actual. Millones de tripletas de datos conectados sobre información científica, sobre información periodística, sobre gobiernos. El gobierno británico está colocando todos sus datos a través de estos principios de web semántica y los ciudadanos, como vamos a mirar, pueden saber cómo se está empleando su dinero a través del uso de esta tecnología. La web de datos enlazados es el uso, básicamente hace uso de cuatro principios que vamos a comentar a continuación. La web semántica nos plantea este reto a nosotros como técnicos. El negocio ya no está solo en las aplicaciones, el negocio está en los datos. Los datos son el combustible, la gasolina del siglo XXI, que fluye a través de internet, que está ahí a disposición de nosotros. Nosotros somos capaces de establecer recomendaciones. Ya no interesa solamente el software que es capaz de decir cómo se siente la gente respecto a un negocio, sino la capacidad que tengo yo de procesar con mis máquinas, tendencias de procesar basado en búsquedas que se orientan a sentimientos, si alguien está a favor de mi negocio o en contra de mi negocio. Esta tecnología hace uso de algunos conceptos. Creo que aquí la mayoría son informáticos y si no, los informáticos vamos a sentirnos más cómodos. Se trata de colocar los datos que están en la web en un formato que sea capaz de entenderse por la máquina, que sean accesibles, que sean manipulables. Un conjunto de metadatos a través de los cuales yo pueda combinar información. Estamos en una situación de datos disponibles a través de la web. Unos datos que están planteándonos un gran reto. Un reto gigantesco que ahora mismo estamos llamando Big Data. Datos gigantescos como nunca antes disponibles. La mayor colección de datos gigantescos normalmente está en el lado de las ciencias y en el lado de los negocios. Sin embargo, hay otras compañías que están generando múltiples cantidades de datos. El reto es transformar estos datos no estructurados o débilmente estructurados en datos estructurados procesables por las máquinas. Solo como dato, hay 25 terabytes de datos por día, que se van generando en Estados Unidos. Solo en Google, 20 petabytes por día se generan de datos que están listos para ser manipulados, que están listos para que nosotros podamos aprovecharlos. Los videos que se miran, lo que conversamos a través de las redes sociales. BBC, por ejemplo, tiene un proyecto a través del cual capta de las redes sociales qué quieren ver sus clientes, qué quieren ver sus usuarios de televisión, de qué se interesan. Cada día son productos, empresas, personas que están entregando un montón de información. Aquí unos datos de este mundo de datos, un mundo de datos global que requiere ser estructurado, en el cual hay potencialidades. Redes sociales, internet, los teléfonos móviles, el internet de las cosas. Estamos ante un planteamiento de poder disponer de sensores, de aparatos que son capaces de ir captando datos y que necesitan ser procesados. Les pregunto a ustedes, los que tienen auto, ¿qué aparato sabe cuál es la ruta que usted prefiere del trabajo a su casa? Su auto. ¿Cuál es el aparato de su casa que sabe cuánto come? ¿A qué hora llega? Pues la entrada de su casa sabe a qué hora llega y la refrigeradora sabe lo que come. ¿Cuál es el aparato que sabe cuál es su comportamiento de usuario frente a lavar ropa? Su lavadora. La evolución del tema de datos está llevándonos a este internet de las cosas. Un internet que básicamente lo que hace es aprovechar sensores. Hasta ahora los únicos sensores que estamos viendo son sensores software. Twitter sabe cómo se comporta el movimiento político en Ecuador. Facebook también. Sabe cómo ha evolucionado el tema de Campus Party. ¿Quién lo sabe? Twitter. Está ahí almacenada esa información. Y ahora el internet de las cosas va a hacer que dispositivos puedan incorporar este conocimiento. Esta es la cantidad de datos que en una infografía que se hizo respecto a Google se van captando y la cantidad de sistemas recomendadores que Google está haciendo a partir de esos datos. Google, Twitter, Facebook están haciendo negocios con nuestros datos. Nos abren APIs con ciertas restricciones. A partir de las APIs de todas formas se puede hacer una cantidad enorme de recomendaciones y ahí está el negocio. Esto es una red social como lo sabemos todos. La cantidad de datos que se transmite es impresionante. Por tanto, la web de datos, ¿de qué trata? De conectar cualquier cosa en la web. De enlazar datos. Más que documentos. De sacar de los documentos los datos que nosotros somos capaces de procesar. LinkedIn Data es una buena práctica para exponer, perdón, y compartir y conectar piezas de datos a través de la web. Hay cuatro principios simples para hacer LinkedIn Data y que se están usando ahora mismo en el mundo. Primero, cada cosa que existe en la web debe tener un nombre único. Debe tener un URI único. Ya está pasando con nuestros correos electrónicos, con nuestra cuenta de Twitter. Nuestro arroba usuario es único. Lo mismo está pasando con los dispositivos. Lo mismo está pasando con las piezas de información. En el caso de los gobiernos, el plantear un URI único significa que las cuentas del Estado, las identificaciones de ubicaciones geográficas sean únicas. Lo hacen con nosotros los ciudadanos. En el país, ustedes sabrán que nuestra cédula está siendo usada como parte de un sistema de registro de datos único. En el cual, con nuestra cédula como identificador único, se puede saber dónde nacimos, cuál es nuestro Estado civil, cómo es nuestra situación con el servicio de rentas internas, qué prendas comerciales tenemos, qué situación bancaria podemos tener, etc. Entonces, la clave es establecer un identificador único, global. Y en ese caso, estamos hablando de un URI. No se trata de inventar una web. Se trata de hacer de nuestra web una web mucho más potente. Por tanto, se debe utilizar HTTP como elemento, como protocolo de comunicación. Los recursos tienen que ser descritos de una manera semántica. Hay un lenguaje, pero no es exclusivo. Se puede describir de cualquier manera. El estándar que se va asumiendo es RDF, que permite describir semánticamente las cosas que funcionan en el Internet de las cosas y en LinkedIn Data. Y luego, incluir unos links, es decir, aprovechar el potencial de la web de documentos en la web de datos para vincular las cosas que tenemos con otras cosas, los significados que tenemos con otros significados. Como veo que hay informáticos, el lenguaje que permite navegar a través de esta web de datos es SparkQL. Aquí hay unas cuantas consultas en SparkQL, muy simples, no las explicaré. Simplemente decir que hay un lenguaje que permite navegar a través de esta web, navegar de forma federada. Otros pantallazos y si necesitan servicios donde esté funcionando la web de datos, aquí hay algunos. Yo puedo acceder a datos del Banco Mundial. El Banco Mundial el año anterior estableció un reto de quién hacía uso de estos datos semánticos, de estos datos vinculados. DBpedia tiene muchísima información de nuestros artistas, de nuestros deportistas, de nuestros políticos, de cultura, de ciencia. Todo lo que está en la Wikipedia está colocado en lenguaje máquina en DBpedia. Geonames tiene información geográfica de cada punto en el mundo que nosotros podemos ser capaces de conectar y descubrir. Porque es importante saber que existen otras fuentes. Porque si yo hablo, por ejemplo, de una universidad que está ubicada en una ciudad y hay una fuente de datos que describe esa ciudad, yo no tengo que reinventar esos datos, simplemente me tengo que conectar. Tengo que hacer un link a esos datos y entonces yo puedo empezar a preguntarme cosas. Y estos datos van a estar conectados con otros datos. Esta es la web semántica. Bien, pues en esta web semántica, tiempo atrás, lo que queríamos es recolectar, almacenar datos. Miremos cuánto tenemos almacenado nuestros discos duros, un montón de información. Pues bien, esta era actual, ya no solamente se trata de recolectar datos. Se trata de procesar, de filtrar, de visualizar estos datos. Lo que se recoge en Twitter, ahora mismo en el Campus Party, con la etiqueta CPQ2. ¿Quién lo va a procesar? ¿De qué se ha dicho? ¿Cuáles han sido las cosas más importantes que se han transmitido? ¿Cuáles son los mensajes más relevantes? Los usuarios estamos hablando a través de Twitter. Y lo que tenemos es que con esa información que hemos recolectado, filtrarla, visualizarla, potenciarla. ¿Qué es Open Data? En el escenario en el que estamos, entonces estamos hablando de datos que se están colocando a disponibilidad de la web. Entonces estamos hablando de datos abiertos. Datos que sean posibles de reusar. Datos que puedan ser potenciados. Un campo muy importante de estos datos abiertos, de estos Open Data, son los datos de los gobiernos. Aquí en un mapa, ustedes pueden ver, los países que tienen iniciativas abiertas más potentes. Dos son los países que destacan. Estados Unidos e Inglaterra. Y en orden de aporte hacia el mundo de Open Data, Inglaterra y Estados Unidos. Y luego los países desarrollados. Fíjense cuál es el país que no está haciendo iniciativas de Open Data en el gobierno. Bueno, ¿sí lo ven, no? Se trata, por tanto, con el tema de Open Data y con LinkedIn Data, de ir construyendo una sociedad mucho más productiva. Una sociedad mucho más transparente. En la que la tecnología permita mejorar el acceso, construir confianza, ser capaces de construir nuevas relaciones de negocio. Cuando yo soy capaz de tener datos de distintas fuentes, puedo visualizar esa información. Visualizar información que me permita contrastar realidades. En este caso, ¿cómo crece China? ¿Cómo crece Estados Unidos? Si yo tengo estos datos disponibles en la web, lo que necesito es que estén en un formato adecuado para que yo los pueda visualizar. Se trata, por tanto, de hacer un uso más inteligente de la información que está disponible de manera impresionante a través de la web. ¿Para qué? Para que podamos encontrar patrones. Para que podamos transparentar la información. Para que nuestros ciudadanos puedan ejercer de mejor manera la democracia. Se trata de un uso inteligente, sí, pero en una web pública en la que se proteja el anonimato y la privacidad. Una web de datos es una web también peligrosa. Ahora mismo, la siguiente, digamos, el gran reto después de la web semántica es la web ID o la web de identidades. Si estamos digitalizados, somos fácilmente localizables. ¿Recuerdan hace poquito tiempo que se nos pidió que registremos nuestros móviles? Entonces, ya el Estado tiene una información con el registro civil, con el servicio de rentas, con la policía, con licencias, con catastro, con móviles. Entonces, el tema se trata también de establecer un patrón para que el anonimato, que tiene que ser real, que tiene que existir, que debe existir en el mundo. En un mundo que tiene valores de libertad, se mantenga. Y lo mismo, el derecho a la privacidad en la información. Es, por tanto, el tema de LinkedIn Data y Open Data, sobre crear, acercar un futuro a una sociedad mucho más transparente, productiva, a una sociedad más confiable. Las implicaciones son enormes. En el caso de los científicos, si yo estoy investigando un tema y lo hago con fondos del Estado, esos datos que se generan de mi investigación tienen que ser abiertos y procesables y usables por otros investigadores. Ustedes no saben la cantidad enorme de recursos que se destinan a probar drogas y a probar los efectos colaterales que tiene una droga. Y esos datos de estas pruebas no están procesados por las máquinas, no son procesables por las máquinas y no se pueden reutilizar. Lo mismo pasa con el gobierno. Si yo veo dónde se está utilizando mis recursos, si tengo yo como ciudadano capacidad de utilizar mis recursos y enlazar variables, voy a tener una sociedad mucho más confiable. En conclusión, el tema de Open y el tema de tecnologías trata sobre el uso, sobre el acceso al contenido, sobre las posibilidades reales de reutilizar información que se empieza a crear en todo el mundo, sobre poder redistribuir, sobre poder generar valor comercial a partir del reuso. Muchos negocios están girando en torno a establecer sistemas recomendadores personalizados a través de Twitter, a través de las redes sociales. Amazon lo hace hace tiempo. En Amazon, si yo compro un artículo, me sugiere un conjunto de artículos que tienen un grado de certeza alto respecto a mi patrón de consumo. ¿Por qué? Porque estoy explotando los datos. En este caso, Amazon está tratando sus petabytes de información de una manera racional, de manera que lo puede procesar. Generar un estado de Open y de LinkedIn Data es permitir que los ciudadanos, los investigadores, los periodistas, los estudiantes, hagan lo que quieran con los datos, que puedan generar aplicaciones sobre estos datos. Por tanto, este escenario es un escenario de condiciones positivas, no de restricciones. Establecer posibilidades reales. Cuando me hablan de transparencia en el gobierno y me dicen, y yo quiero saber cuánto gana un funcionario, y me dicen, aquí está el PDF, y tengo que buscar en el PDF de 3.000 hojas o de 100.000 hojas sobre un dato, y no lo puedo contrastar con otro dato, eso no es transparencia. Nos están tomando el pelo. Los datos son transparentes y abiertos si están en formato máquina. Ahora mismo, si se observa estos principios de LinkedIn Data, puedo hacer un mundo mucho más transparente. En el caso de los Wikileaks, ¿cuál es el problema de los Wikileaks? No tenían procesamiento de datos automático. Había ahí chismes, no se pudo proteger privacidad, anonimato. Eran documentos crudos, no tenían procesamiento de datos automático. Porque hasta ahora no se ha encontrado patrones. Hay experiencias muy pequeñas. Hay una enorme cantidad de Wikileaks y no hay patrones porque hay esta ambigüedad. En el caso de los gobiernos, una ambigüedad legal. Si no hay ambigüedad, puedo explotar esta información. Por tanto, necesitamos claridad legal y condiciones técnicas que permitan ir explotando esta información de forma, digamos, real. No, entonces, pues, digamos que el tema de los datos, hay una presentación que dice que los datos son sexys. Y no sé si la tenga aquí. Un segundo. Sí, no la puedo encontrar. Bien. Y bueno, se plantea que los sexys de los datos no son los grafiquitos que mostramos, que son bonitos. Sí, lo sexys de los datos es que los datos estén listos para que yo los use. No sé si hay aquí alguien del INEQ. El INEQ tiene un montón de datos sobre las estadísticas, sobre el censo que se hizo en nuestro país. Pero el INEQ nos dice cómo tenemos que ver los gráficos. No nos da posibilidad de conectar las distintas hojas, de poder interoperar las hojas. Sí, eso no es sexy. Sexy es que estén los datos y yo los pueda mezclar. Y pueda decir, ahora quiero ver el tema de TICS, pero quiero ver con el tema de género y con el tema de cómo se identifica la ciudadanía respecto a raza. Si usted va al INEQ, haga eso, Ecuador en cifras, y va a mirar que tiene silos de información. Link en data, la web semántica es romper los silos de información. Romper estos espacios estancos y conectarlos a través de formatos procesables por las máquinas. Por tanto, se trata de establecer un marco en esta pirámide al nivel más bajo que permita utilizar, personalizar, recomendar, humanizar, socializar, narrar, visualizar y comunicar información. A través de esta capa de datos semánticos. ¿Cuál es la visión del equipo de investigación al que estoy representando y que estoy compartiendo el trabajo nuestro con ustedes? Entonces, nuestra visión es mezclar contenido de cualquier dominio con licencias abiertas para proteger el tema de derechos de autor, el tema de privacidad, el tema de anonimato, y colocar todos estos datos en formatos máquinas. Los proyectos de aplicación son enormes. No les parece extraño que no tengamos en Latinoamérica un sitio de universidades donde nos digan dónde podemos, en qué país de Latinoamérica podemos tomar una materia que se llame base de datos y que se dicte en un país que esté sobre los 2.600 metros, sobre el nivel del mar, y que el curso se dicte solamente en agosto. No existe esa información en un buscador, pero sí existe esa información en las páginas web de las universidades. ¿Qué está pasando con la información? Está rota, está desagregada, es gigantesca, es big data, pero no es procesable. Necesitamos formato de máquina. Aquí les presento un framework que estamos utilizando para pasar información de formato de la web actual hacia una estructura de datos semánticos y una capa de aplicación. Solamente si alguien más adelante me pregunta algo técnico, la explico. Pero si no, pues, bien, nosotros estamos haciendo en varios dominios. Uno de estos dominios son los cursos abiertos que existen en la web. Hemos trabajado y hemos recolectado cursos de cerca de 4.000 fuentes heterogéneas de información y lo estamos colocando en un buscador. Un buscador de facetas, semántico, que tiene componente social. Lo acabamos de presentar en UNESCO, que había un congreso de recursos educativos abiertos. Y ahora lo vamos a impulsar a través del consorcio de los OpenCoreware. Unos cursos abiertos tipo MIT que se están ofreciendo. Y entonces hay muchas capas de aplicación en la parte superior. Bien, para ir terminando. LinkedIn Data no se trata de estandarizar las cosas. LinkedIn Data se trata de tener buen gusto y consumir y usar cuatro principios. ¿Sí? LinkedIn Data no son estándares. Cuando hablamos de estandarizar, significa todos debemos hablar el mismo idioma. Eso se parece más a una sociedad socialista. Todos uniformados. Más orgüeliana. Es más de Orwell. Todos con el mismo uniforme. No. LinkedIn Data no es eso. Los modelos de estandarización han fallado. Los modelos de control han fallado. Tenemos un montón de estándares. LOM, Dublin Core, etc. Han fallado. Se trata de establecer unos principios en los cuales estos jardines que existen en el mundo no sean de florecillas de un solo color y de una sola forma, sino que tengamos una capa de comunicación, un bus de datos, de datos enlazados, para aquellos que no, digamos, no estén en el tema de software. Un bus de datos enlazados en el que las florecillas, los distintos estándares, se puedan comunicar. Repito, cuatro eran los principios muy simples de LinkedIn Data. Cada cosa que existe en la web debe tener un URI único. Y por tanto lo puede identificar de manera única. Si hablo en el gobierno, si yo me quiero referir a cómo se usa el dinero en una carretera, ¿se han dado cuenta cómo están las cosas? En cada municipio el rubro carretera tiene un identificador diferente. Por tanto, si yo soy capaz de juntar la información de cómo se ha usado el dinero por distintos rubros, luego es imposible que yo pueda compararlos a los rubros para saber cuál municipio es más eficiente. ¿Qué municipio está usando más dinero en carreteras, más dinero en educación o más dinero, digamos, en vivienda? ¿Por qué? Porque no estoy observando un primer principio, identificar a cada cosa de manera única. De manera única. Siguiente principio, usar HTTP para poderme comunicar. No se trata de inventar ninguna web. La web existe y es la web actual. Una web que va hacia lo semántico. El tercer principio es colocar los datos en un formato máquina. En un formato en el que el propio dato tenga semántica. Aquí para los informáticos, nos dijeron que la mínima unidad de la información era el dato. Pues es mentira, el dato no es la mínima unidad de información. Porque si yo digo esto, 11-02-80-94-62, ¿qué es? ¿Qué es eso? Un número de teléfono, un hotline, un código de seguridad, no lo sé, un código de flor, etc. No significa nada. Pero si yo digo, 11-02-80-94-62, es la cédula de Nelson Piedra, entonces ese dato tiene significado. Y por tanto, la mínima unidad de información real, actualmente, y en esta web semántica, es la relación. ¿Qué es la relación? Un sujeto, un predicado y un objeto. Un predicado que me dice, ¿qué cosa le está pasando al sujeto? Eso ha funcionado y no nos dimos cuenta los informáticos desde niños. Cuando nos decían, mamá ama a negrito. ¿De acuerdo? Mamá era el sujeto. Amar era una acción que se daba en cualquier sitio. Y ese era el predicado. Y negrito era el objeto. ¿De acuerdo? Y después yo podría decir, y negrito tiene nombre Nelson. Y negrito tiene apellido Piedra. Y empecé a enlazar. Si lo queremos ver gráficamente, significa un nodo sujeto, un nodo objeto y una flecha que lo une, que es el predicado. Entonces, eso es la mínima unidad de información, la relación. Y por tanto, la web semántica intenta que los datos tengan significados en sí mismo. Que el dato que se transporte dice, yo soy esto, yo soy esto, yo soy un título, yo soy un autor, yo soy un creador, yo soy un país, yo soy una ciudad, yo soy un clima, yo soy una materia. Yo soy un nivel de altura, etc. ¿Cuál debería ser el ejercicio ciudadano, el ejercicio universitario, el ejercicio científico? Open Data es un movimiento que está influyendo en muchos campos. En el campo científico, liberando las publicaciones, liberando los datos de las publicaciones y de las investigaciones. Y también a nivel ciudadano, nuestro clamor debería ser este eslogan que lo planteó Tim Berners-Lee en el 2009, cuando nació la web semántica, como la web de datos enlazados, diciendo, queremos datos crudos ahora. Señores del INE, yo no quiero los datos procesados, yo no quiero sus grafiquitos, yo soy capaz de generar mis gráficos, yo soy capaz de mezclar la información según yo la necesite. Señores de Wikipedia, yo no necesito que me describa Ecuador, yo necesito los datos sobre Ecuador, y ellos lo han cumplido a través de DBpedia. A través de DBpedia tú puedes saber cuál es el himno del Ecuador, a qué altura estamos, cuáles son las regiones, puedo saber muchísima información. Bien, pues, nada más, gracias por su atención, y si hay preguntas, pues queda abierta, ¿no? Buenas, una consulta, si nos puedes comentar de iniciativas o proyectos de software libre para dos partes de lo que es datos semánticos. La primera, la extracción de la data, y la segunda, la explotación de la data. Por ejemplo, en software privado hay un tema como Business Objects, que es sumamente poderoso para juntar y mezclar la data. ¿Qué hay equivalente en Open Source para estas dos partes? Bien, en esta arquitectura que mostraba hace un momento, la primera fase básicamente se trata de identificar fuentes, fuentes que están en formato humano y que tenemos que extraerlo y representarlo en formato máquina. Ese es el primer trabajo. Entonces, hay muchas técnicas, ¿no? Pero lo que más se usa es Scrapping. ¿Sí? Y entonces hay librerías de Python para hacer Scrapping y extraer patrones de datos. Nosotros sabemos en una página web dónde está el título de un curso, o cuál es el nombre de un presidente, o lo que sea, ¿no es cierto? Nosotros sabemos. Y entonces lo que tenemos que hacer es que la máquina sea capaz de identificar dónde está ese dato. Entonces, digamos, para el tema de extracción, hay librerías en Python y los que prefieran en Java, en Java. ¿Sí? Por ejemplo, hay librerías en Java para extraer datos de los PDFs. Cuando alguien me regala un PDF, yo estoy interesado en saber en qué idioma está el PDF. ¿Cuál es el creador? ¿Cuál es la fecha del PDF? Si es un artículo, ¿cuál es el título del artículo? ¿Cuál es el abstract? ¿De acuerdo? Si yo quiero hacer una revisión solo de abstract, si tengo mil papers, ahora mismo me toca ir por cada artículo copiando el abstract. ¿No es cierto? Fíjense lo que podríamos hacer. Dime a quién lees y te diré qué tan investigador o técnico eres. Si tengo mil papers y quiero saber qué es lo más importante que debo leer, el procesamiento sería el siguiente. Me iría a la bibliografía de los mil papers, captaría todos los libros que hay ahí, todos los autores, todos los papers, y a partir de esa revisión podría decir, mira, lo más leído en los mil papers son estos 20 artículos. Ahora mismo lo tengo que hacer manualmente. Si está en un formato máquina, lo puedo procesar. Entonces hay librerías en Java y en Python. Para visualización de datos hay un montón de librerías. La más sencilla es GEPI. GEPI. G-E-P-H-I. Nosotros tenemos, el equipo nuestro tiene un visualizador, ahora mismo se ha usado en Stanford para visualizar datos de indicadores, de un estudio en ciencias sociales, y en Australia visualizando información sobre la evolución de algunas publicaciones. Nosotros desarrollamos un plugin y lo incorporamos a GEPI, a la comunidad, para visualizar datos enlazados a través de figuritas gráficas. Estos datos que digo que son sexys. Pero lo sexy es que los podamos manipular, modificar, etc. Entonces hay posibilidades. Yo de todas formas lo que pienso es que el tema de software libre es un tema que tiene un potencial enorme, pero la gente de software libre ha descuidado el tema de que los datos sean libres. Que tengamos la aplicación libre. ¿De acuerdo? No significa que los datos sean libres. Y la gasolina no está en las aplicaciones ahora mismo. Está en los datos. Yo escribí a la gente del INE, a Bayron, cuando estaba antes de director, diciendo, a mí no me interesa que los datos estén en un formato que yo los pueda usar e interoperar. ¿De acuerdo? Pero solo en ese silo de información. Yo quiero usar los datos para usar e interoperar con otros silos de información. Yo no entiendo cuál es el problema, digamos, de poder visualizarlos. De poder ponerlos a disposición. El censo en Estados Unidos, el último censo de Estados Unidos, está todo en raw data. Todo está en datos crudos para que usted lo pueda usar y hacer lo que usted quiera. Ahora mismo con los datos como tenemos, ¿qué es un silo? Que si hay unos datos de universidades, hay unos datos de TICs, y hay unos datos de negocio, si son silos, si están desconectados, yo no puedo consultar. Dime cuál es el papel de estas universidades en estos negocios. ¿Hay una relación directa en universidades y negocios en la región? No lo puedo hacer porque están desconectados. No sé si... a ver, a protestar. Otra pregunta. ¿Esta data semántica sigue almacenándose en bases de datos relacionales o hay otros tipos de bases de datos para esta data? Sí. Híjole, no se ve. La primera versión de SparkQL que permite consumir información, estaba pensada como simplemente usar LinkedIn Data para consumir datos y no para todas las operaciones de manipulación de datos, es decir, de lesiones, inserciones y modificaciones. Entonces, frente a eso, LinkedIn Data, digamos, quedaba inmaduro frente a una base de datos relacional. Sin embargo, el estándar SparkQL, que es el SQL de LinkedIn Data, está evolucionando y ahora tenemos un SparkQL 1.1 que ya permite hacer inserciones, de lesiones y todas estas operaciones. ¿Dónde se puede implementar? Se puede implementar en distintas tecnologías. Hay tecnologías de tipo RDF Store, que tienen potencialidades, digamos, a la hora de consumir esa data. Pero tú también puedes representar LinkedIn Data a través de una sola tabla relacional en la que tengas. Sujeto, predicado, objeto. Y las columnas no crezcan, digamos, que la tabla no crezca como columnas. Entonces, ¿se entiende? Cuando yo creo a una persona, como columnas voy creando nombre, apellido, dirección, teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3. ¿Cuál es el problema? Que si quiero teléfono 4, se fregó porque me tengo que crear una columna inservible. En cambio, si tengo tres columnas, genero sujeto, predicado, objeto, y eso es suficiente para representar cualquier estructura de datos en el mundo. Ahora mismo, no está en competencia LinkedIn Data con... O sea, las bases de datos relacionales con RDF. Hay un mapeo entre RDF y modelos relacionales porque los modelos relacionales son muy potentes en transacciones relacionales. Y RDF son lentos para eso. Pero en cambio, los modelos relacionales son muy ineficientes a la hora de encontrar patrones y adquirir flexibilidad y conectarse con el mundo. Entonces, digamos que la vía sería usar tecnología RDF para cuestiones de web semántica. Y mantener modelos relacionales para situaciones transaccionales. Luego, establecer agentes que mantengan comunicado ambas tecnologías. Eso está usando... Se usa virtuoso en DBpedia. Es una base de datos parecida a Oracle, con los que ha manejado Oracle. Tiene la misma noción tecnológica. Y, digamos, se comporta eso como una base relacional con características de RDF. Bien. Ya, una pregunta. Por ejemplo, como los datos ahora se están convirtiendo ya en crudo, en realidad hay la capacidad para absorber tanto dato y procesar. Principalmente porque, a mi modo de ver, yo creo que las redes, principalmente no solo aquí, sino en el mundo, no estarían en capacidad de procesar un análisis de datos. O sea, ¿cómo haríamos para hacer un análisis tan grande sin que haya problemas de saturación o pérdida misma de los datos? Y, si de ley, tendríamos que tener un backup para que no, si en algún caso de que suceda algo, no perdamos todo eso que ya está en crudo. Bien. Sí, los datos crecen en las redes sociales, por ejemplo, crecen de una manera impresionante. En mi equipo de investigación, nosotros tenemos un crawler, crawleamos ciertos tags. Por ejemplo, CPQuito, lo estamos crawleando y mantenemos ahora mismo funcionando esto que nació con la idea de poder captar de Twitter links interesantes sobre los temas de nuestro grupo. Open Data, Link in Data, Big Data, RDF, SparkQL. Así nació. Llevamos un año o dos meses de funcionamiento de este crawler y adivinen cuántos millones de tripletas tenemos. Solo en términos relacionales tenemos 70 millones de filas. Cada fila de un tuit al captar del API información significa 30 atributos aproximadamente. Entonces, tenemos 70 filas multiplicadas por 30, que es la cantidad de conversión a RDF. Y las consultas para nosotros, hacer recomendaciones, van rápido. Yo creo que estamos ante el siguiente hecho. El hardware ha progresado muchísimo. Y por eso ahora estamos hablando de Big Data. Los que quieran investigar Big Data, ¿qué significa Big Data? Big Data significa cuatro Vs, variedad de información. Por eso yo en el título de la presentación decía, estamos en un sistema de datos distribuido heterogéneo. Tenemos bases de datos en distintas tecnologías, con distintos temas, con distinto nivel de granularidad, con distinta semántica. Entonces, Big Data es eso, variedad. También es volumen. Y también es velocidad. Si no tengo velocidad de procesamiento, no sirve. No se trata de perder información. Se trata de tener aproximaciones inmediatas. Si buscas, ahora mismo dentro de Wolfram Alpha, este buscador semántico, ahora mismo se está captando datos en tiempo real de los vuelos en Estados Unidos. Y tú puedes sacarte un móvil y consultar y decir qué aviones están transitando en este momento por sobre mi cielo. ¿Cómo lo están haciendo? Tenemos una infraestructura de comunicaciones potentísima. Entonces, yo creo que el tema es, en lugar de fijarnos en los límites, establecer vías de acción para poder usar los datos. Un montón de gente está usando los datos. Y normalmente son las empresas que han creado los productos las que están sacando mayor provecho. A través de procesamiento, para recomendaciones personalizadas, para establecer tendencias, en fin, para un montón de aplicaciones, digamos, que son las que generan mayor valor. Quiero insistir, para mí, el combustible del siglo XXI son los datos, no son las aplicaciones, lo siento. Yo vengo también del mundo del software. Me pude dar cuenta a tiempo. Las aplicaciones, ¿por qué? Porque, hombre, si hay economía de escala y logras vender aplicaciones de a 2 dólares o de a 1.99, a 2.0.99 a través de iTunes, pero es en los datos donde está el mayor valor. ¿Qué tal que ustedes puedan captar, en el tema de las elecciones, cómo se siente el tema electoral? Nosotros captamos también, en este crawler, el tema político. Y se nota una disrupción terrible cuando se crea una cuenta de Twitter, Abdalá, y empieza a tuitear. 50.000 gentes siguiéndolo. Un montón de trolls, identificados a través de los patrones que tenemos. Podemos hacer búsqueda basada en sentimientos. Ya me dice que me corte. Búsqueda basada en sentimientos y saber quién está a favor, quién está en contra. Eso es lo que le interesa a la gente que tiene poder. Eso es lo que le interesa a los usuarios. Bien, pues, si no hay más preguntas, muchas gracias. Y empezamos pocos, pero terminamos bien. Gracias.